Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos Espero que estés bien, sea cual sea la latitud desde donde me estás escuchando Hace unos días afrontamos una nueva aventura en el canal con el libro de la escritora Clarisa Picola Estés Mujeres que corren con los lobos Un libro muy importante si quieres conectar con esa mujer salvaje que llevas en tu interior Un libro muy feminista que también te va a conectar con todos los poderes de la Madre Tierra Si has encontrado este canal por casualidad o porque alguien te ha pasado el link Te voy a pedir que te suscribas y que lo compartas con tus amigas, con familiares, compañeras de trabajo Con personas a las que les guste la literatura En el canal tenemos muchos libros, libros de feminismo, de desarrollo personal, de espiritualidad Y también tenemos algunos libros de ficción Hoy estamos en la parte 2 del libro Mujeres que corren con los lobos Así que sin más dilación Vámonos con nuestra lectura de hoy Capítulo 1 El aullido, la resurrección de la mujer salvaje Tengo que confesarles que yo no soy como uno de esos teólogos Que se adentran en el desierto y regresan cargados de sabiduría He recorrido muchas hogueras de cocinar Y he esparcido cebo de angelote en toda suerte de dormitorios Pero más que adquirir sabiduría He sufrido embarazosos episodios de giardiasis E. coli y amebiasis He aprendido a protegerme de todos los conocimientos O la sabiduría que haya podido adquirir En el transcurso de mis viajes A extraños lugares y personas insólitas Pues a veces el viejo padre academo Como el mítico cronos Sigue mostrando una fuerte propensión A devorar a sus hijos Antes de que hayan alcanzado la capacidad De sanar o sorprender El exceso de intelectualización Puede desdibujar Las pautas de la naturaleza instintiva De las mujeres Por consiguiente Para fomentar nuestra relación de parentesco Con la naturaleza instintiva Es muy útil comprender los cuentos Como si estuviéramos dentro de ellos Y no como si ellos estuvieran fuera de nosotros Entramos en un cuento A través de la puerta del oído interior El relato hablado Roca el nervio auditivo Que discurre por la base del cráneo Y penetra en la médula oblonga Justo por debajo del puente de varolio Allí los impulsos auditivos Se transmiten a la conciencia O bien al alma Según sea la actitud del oyente Los antiguos anatomistas Decían que el nervio auditivo Se dividía en tres o más caminos En el interior del cerebro De ello Deducían que el oído Podía escuchar A tres niveles distintos Un camino estaba destinado A las conversaciones mundanas El segundo era para adquirir Erudición Y apreciar el arte Y el tercero Permitía que el alma Oyera consejos Que pudieran servirle de guía Y adquiriera sabiduría Durante su permanencia En la tierra Hay que escuchar Por tanto Con el oído del alma Pues esta es La misión del cuento Hueso a hueso Cabello a cabello La mujer salvaje regresa A través de los sueños nocturnos Y de los acontecimientos Medio comprendidos Y medio recordados La mujer salvaje regresa Y lo hace A través de los cuentos Inicie mi primera migración Por Estados Unidos En los años 60 Buscando un lugar Donde pudiera asentarme Entre los árboles La fragancia del agua Y las criaturas A las que amaba El oso La raposa La serpiente El águila Y el lobo Los hombres Exterminaban Sistemáticamente A los lobos En el norte De la región De los grandes lagos Aunque muchos Los consideraban Una amenaza Yo siempre Me sentía más segura Cuando había lobos En los bosques Por aquel entonces Tanto en el oeste Como en el norte Podías acampar Y oír por la noche El canto de las montañas Y el bosque Pero incluso En aquellos lugares La era de los rifles De mira telescópica De los reflectores Montados en los jeeps Y de los cebos A base de arsénico Hacían que el silencio Se fuera propagando Por la tierra Muy pronto Las montañas rocosas Se quedaron Casi sin lobos Así fue como llegué Al gran desierto Que se extiende Mitad en México Y mitad En Estados Unidos Y cuanto más Al sur Me desplazaba Tanto más Numerosos Eran los relatos Que me contaban Sobre los lobos Dicen que hay Un lugar del desierto En el que El espíritu De las mujeres Y el espíritu De los lobos Se reúnen A través del tiempo Intuí Que había Descubierto algo Cuando en la zona Fronteriza de Texas Oí un cuento Llamado La muchacha loba Acerca de una mujer Que era una loba Que a su vez Era una mujer Después descubrí El antiguo Relato azteca De los gemelos Huérfanos Que fueron amamantados Por una loba Hasta que pudieron Valerse por sí mismos Y finalmente De labios De los agricultores De las antiguas Concesiones De tierras españolas Y de las tribus Pueblo del sudoeste Adquirí información Sobre los hueceros Los viejos Que resucitaban A los muertos Y que al parecer Eran capaces De devolver la vida Tanto a las personas Como a los animales Más tarde En el transcurso De una de mis Expediciones Etnográficas Conocí a una Huesera Y desde entonces Ya jamás Volví a ser la misma Permítame Que les ofrezca Un relato Y una Presentación Directos La loba Hay una vieja Que vive En un escondrijo Del alma Que todos conocen Pero muy pocos Han visto Como el loba Los cuentos De hadas De la Europa Del este La vieja Espera Que los que se han Extraviado Los caminantes Y los buscadores Acudan a verla Es Circunspecta A menudo Peluda Y siempre gorda Y por encima De todo Desea evitar Cualquier clase De compañía Tacarea Como las gallinas Canta Como las aves Y por regla General Emite Más sonidos Animales Que humanos Podría decir Que vive Entre las Desgastadas Laderas De granito Del territorio Indio De Tarahumara O que está Enterrada En las afueras De Fénix En las Inmediaciones De un pozo Quizá La podríamos Ver Viajando Al sur Hacia Monte Albán En un viejo Cacharro Con el cristal Trasero Roto Por un Disparo O esperando O esperando Al borde De la Autovía Cerca Del paso O desplazándose Con unos Camioneros O dirigiéndose Al mercado De Oxaca Cargada Con unos Haces De leña Integrados Por ramas De extrañas Formas Se la conoce Con distintos Nombres La huesera La trapera Y la loba La única Tarea De la loba Consiste En recoger Huesos Recoge Y conserva Sobre todo Lo que corre Peligro De perderse Su cueva Está llena De huesos De todas Las criaturas Del desierto Venados Serpientes De cascabel Cuervos Pero su especialidad Son Los lobos Se arrastra Trepa Y recorre Las montañas Y los arroyos En busca De huesos De lobo Y cuando ha juntado Un esqueleto Entero Cuando el último Hueso Está En su sitio Y tiene ante sus ojos La hermosa Escultura Blanca De la criatura Se sienta Junto al fuego Y piensa Qué canción Va a cantar Cuando ya Lo ha decidido Se sitúa Al lado De la criatura Levanta Los brazos Sobre ella Y se pone Y se pone A cantar Entonces Los huesos De las costillas Y los huesos De las patas Del lobo Se cubren De carne Y a la criatura Le crece El pelo La loba Canta un poco Más Y la criatura Cobra vida Y su fuerte Y su fuerte Y peluda Cola Se curva Hacia arriba La loba Sigue cantando Y la criatura Lobuna Empieza A respirar La loba Canta Con tal Intensidad Que el suelo Del desierto Se estremece Y mientras Ella canta El lobo Abre los ojos Pega un brinco Y escapa Corriendo Cañón abajo En algún momento De su carrera Debido a la velocidad O a su chapoteo En el agua Del arroyo Que está cruzando Hay un rayo De sol O un rayo De luna Que le ilumina Directamente El costado El lobo Se transforma De repente En una mujer Que corre Libremente Hacia el horizonte Riendose A carcajadas Si te adentras En el desierto Y estás a punto De ponerse el sol Y quizás Te has extraviado Un poquito Y te sientes Cansada Estás de suerte Pues bien Pudiera ser Que le cayeras En gracia A la loba Y a ella Te enseñara Una cosa Una cosa Del alma Todos Iniciamos Nuestra andadura Como un saco De huesos Perdido En algún lugar Del desierto Un esqueleto Desmontado Oculto Bajo la arena Nuestra misión Es recuperar Las distintas Piezas Un proceso Muy minucioso Que conviene Llevar a cabo Cuando las sombras Son apropiadas Pues hay que Buscar mucho La loba Nos enseña Lo que tenemos Que buscar La fuerza Indestructible De la vida Los huesos La tarea De la loba Se podría Considerar Un cuento Milagro Pues nos muestra Lo que puede ser Beneficioso Para el alma Es un cuento De resurrección Acerca de la conexión Subterránea Con la mujer salvaje Nos promete Que Si cantamos La canción Podremos Conjurar Los restos Psíquicos Del alma salvaje Y devolverle Su forma vital Por medio De nuestro canto La loba Canta Sobre los huesos Que ha recogido Cantar Significa Utilizar La voz Del alma Significa Decir La verdad Acerca Del propio Poder Y la propia Necesidad Infundir Alma A lo que está Enfermo O necesita Recuperarse Y eso se hace Descendiendo A las mayores Profundidades Del amor Y del sentimiento Hasta conseguir Que el deseo De relación Con el yo salvaje Se desborde Para poder hablar Con la propia Alma Desde este Estado de ánimo Eso es Cantar Sobre los huesos No podemos Cometer El error De intentar Obtener De un amante Este gran Sentimiento De amor Pues el esfuerzo Femenino De descubrir Y cantar El himno De la creación Es una tarea Solitaria Una tarea Que se cumple En el desierto De la psique Vamos a estudiar A la loba Propiamente dicha En el léxico Simbólico De la psique El símbolo De la vieja Es una de las Personificaciones Arquetípicas Más extendidas Del mundo Otras son La gran madre Y el padre El niño divino El tramposo La bruja O el brujo La doncella Y la juventud La heroína Guerrera Y el necio O la necia Sin embargo Una figura Como la loba Se puede considerar Esencial Y efectivamente Distinta Pues el símbolo De la raíz Que alimenta Todo un sistema Instintivo En el sudoeste El arquetipo De la vieja También se puede Identificar Como la que sabe Comprendí Por primera vez Lo que era La que sabe Cuando vivía En las montañas Sangre de Cristo De Nuevo México Al pie Del lobo Pic Una anciana Bruja De ranchos Me dijo Que la que sabe Lo sabía todo Acerca de las mujeres Y había creado A las mujeres A partir De una arruga De la planta De su divino pie Por eso Las mujeres Son criaturas Que saben Pues están hechas Esencialmente Con la piel De la planta Del pie Que lo percibe Todo La idea De la sensibilidad De la planta Del pie Me sonaba A verdadera Pues una vez Una mujer Culturizada De la tribu Quiché Me dijo Que se había puesto Sus primeros zapatos A los 20 años Cuando aún No estaba Acostumbrada A caminar Con los ojos Vendados La esencia salvaje Que habita En la naturaleza Ha recibido Distintos nombres Y ha formado Una red De líneas Entrecruzadas En todas las naciones A lo largo De los siglos He aquí Algunos De sus nombres La madre De los días Es la madre Creador Dios De todos Los seres Y todas Las obras Incluidos El cielo Y la tierra La madre Nix Ejerce Su dominio Sobre todas Las cosas Del barro Y la oscuridad Durga Controla Los cielos Los vientos Y los pensamientos De los seres humanos A partir de los cuales Se difunde Toda realidad Cuatlicue Da luz Al universo Niño Que es Un bribonzuelo De mucho cuidado Pero como Una madre loba Le muerde La oreja Para meterlo En cintura Ecate Es La vieja Vidente Que conoce A los suyos Y está Envuelta En el olor De la tierra Y el aliento De Dios Y hay muchas Muchas más Todas ellas Son Imágenes De quien Y que vive Bajo la montaña En el lejano Desierto Y en lo más Profundo Cualquiera Cualquiera que sea Su nombre La fuerza Personificada Por la loba Encierra en sí El pasado Personal Y el antiguo Pues ha sobrevivido Generación Tras generación Y es Más vieja Que el tiempo Es la archivera De la intención Femenina Y la conservadora De la tradición De la hembra Los pelos De su bigote Perciben El futuro Tiene la lechosa Hiperpicaz Mirada De una vieja Bruja Vive Simultáneamente En el presente Y en el pasado Y subsana Los errores De una parte Bailando Con la otra La vieja La que sabe Está Dentro De nosotras Prospera En la más Profunda Psique De las mujeres En el antiguo Y vital Yo salvaje Su hogar Es aquel lugar Del tiempo En el que se juntan El espíritu De las mujeres Y el espíritu De la loba El lugar Donde se mezclan La mente Y el instinto El lugar Donde la vida Profunda De una mujer Es el fundamento De su vida Corriente Es el lugar Donde se besan El yo Y el tú El lugar Donde las mujeres Corren espiritualmente Con los lobos Esta vieja Se encuentra Situada Entre los mundos De la racionalidad Y del mito Es el eje En torno Al cual Giran Los dos mundos La tierra Que se interpone Entre ambos Es ese inexplicable Lugar Que todas Reconocemos En cuanto Llegamos a él Pero sus matices Se nos escapan Y cambian De forma Cuando tratamos De inmovilizarlos A no ser Que usemos La poesía La música La danza O un cuento Se ha aventurado La posibilidad De que el sistema Inmunitario Del cuerpo Este enraizado En esta misteriosa Tierra psíquica Al igual Que la mística Las imágenes Y los impulsos Arquetípicos Incluidos Nuestra hambre De Dios Nuestro anhelo De misterio Y todos Los instintos No solo sagrados Sino también Profanos Algunos Podrían decir Que los archivos De la humanidad La raíz De la luz La espiral De la oscuridad También Se encuentran Aquí No es un vacío Sino más bien El lugar De los seres De la niebla En el que Las cosas son Y todavía no son En el que Las sombras Tienen consistencia Pero una Consistencia Transparente De lo que No cabe duda Es De que Esta Tierra Es antigua Más antigua Que los océanos Pero no tiene edad Es Eterna El arquetipo De la mujer salvaje Es El fundamento De este Estrato Y emana De la psique Instintiva Aunque puede Asumir Muchos disfraces En nuestros sueños Y en nuestras Experiencias Creativas No pertenece Al estrato De la madre La doncella O la mujer Media Y tampoco es La niña Interior No es La reina La amazona La amante La vidente Es simplemente Lo que es Se la puede llamar La que sabe La mujer salvaje La loba Se la puede designar Con sus nombres Más elevados Y con los más bajos Con sus nombres Más recientes O con los antiguos Pero sigue siendo Lo que es La mujer salvaje Como arquetipo Es una fuerza Inimitable E inefable Que encierra Una enorme Caudal de ideas Imágenes Y particularidades Hay arquetipos En todas partes Pero no se los puede ver En el sentido habitual Lo que vemos De ellos De noche No se puede ver Necesariamente De día Descubrimos Vestigios Del arquetipo En las imágenes Y los símbolos De los cuentos La literatura La poesía La pintura Y la religión Al parecer La finalidad De su resplandor De su voz De su fragancia Es la de De apartarnos De la contemplación De la porquería Que cubre nuestras colas Y permitirnos viajar De vez en cuando En compañía De las estrellas En el lugar Donde vive la loba El cuerpo físico Se convierte Tal como escribe El poeta Tony Moffade En un animal Luminoso Y parece ser Y parece ser Que por medio De los relatos Anecdóticos El pensamiento Consciente Puede fortalecer O debilitar El sistema Inmunitario Corporal En el lugar Habitado por la loba Los espíritus Se manifiestan Como personajes Y la voz Mitológica De la psique Profunda Habla como poeta Y oráculo Una vez muertas Las cosas Que poseen Valor psíquico Se pueden resucitar Además El material básico De todos los cuentos Que ha habido En el mundo Se inició Con la experiencia De alguien Que en esta Inexplicable Tierra psíquica Intentó contar Lo que allí Le ocurrió El lugar Intermedio Entre los dos Mundos Recibe Distintos Nombres Jung lo llamó El inconsciente Colectivo La psique Objetiva Y el inconsciente Psicocoide Refiriéndose A un estrato Más Inefable Del primero Consideraba El segundo Un lugar En el que Los mundos Biológico Y psicológico Compartían Las mismas Fuentes En el que La biología Y la psicología Se podían Mezclar Y podían Influir Mutuamente La una En la otra En toda la Memoria Humana Este lugar Llámesele El hogar El hogar De los seres De la niebla La grieta Entre los mundos Es el lugar Donde se producen Las visiones Los milagros Las imaginaciones Las inspiraciones Y las curaciones De todo tipo Aunque el lugar Transmite Una enorme Riqueza Psíquica Hay que acercarse A él Con una Cierta Preparación Pues uno Podría Ceder A la Tentación De ahogarse Gozosamente En el Arrobamiento Experimentado Durante su Estancia Allí La realidad Correspondiente Puede parecer Menos Emocionante Comparada Con él En este Sentido Estos Estratos Más Profundos De la Psique Pueden Convertirse En una Trampa De éstasis De la Cual Las personas Regresan Tambaleándose Y con la Cabeza Llena de Ideas Inestables Y Manifestaciones Insustanciales Y no Debe ser Así Hay que Regresar Totalmente Lavados Y Sumergidos En unas Aguas Vivificantes E Informativas Que Dejen Grabado En nuestra Carne El Olor De lo Sagrado Toda Mujer Tiene Potencialmente Acceso Al Río Bajo El Río Llega Allí A través De la Meditación Profunda La Danza La Escritura La Pintura La Oración El Canto El Estudio La Imaginación Activa O Cualquier Otra Actividad Que Exija Una Intensa Alteración De La Conciencia Una Mujer Llega A este Mundo Entre Entre Los Mundos A través Del Anhelo Y La Búsqueda De Algo Que Entrevé Por El Rabillo Del Ojo Llega Por Medio De Actos Profundamente Creativos A A Través De La Soledad Deliberada Y Del Cultivo De Cualquiera De Las Artes Y A pesar De Todas Estas Actividades También Practicadas Buena Parte De Lo Que Ocurre En Este Mundo Inefable Sigue Envuelta En El Misterio Pues Rompe Todas Las Leyes Físicas Y Racionales Que Conocemos El Cuidado Con El Cual Se Debe Penetrar En Este Estado Físico Se Ilustra En El Pequeño Pero Conmovedor Cuento De Los Cuatro Rabinos Que Ansiaban Contemplar La Sagrada Rueda Del Profeta Ezequiel Los Cuatro Rabinos Una Noche Cuatro Rabinos Recibieron La Visita De Un Ángel Que Los Despertó Y Los Transportó A La Séptima Bóveda Del Séptimo Cielo Allí Contemplaron La Sagrada Rueda De Ezequiel En Determinado Momento De Su Descenso Del Pardez El Paraíso A La Tierra Uno Uno Los Rabinos Tras Haber Contemplado Semejante Esplendor Perdió El Juicio Y Vagó Echando Espumarajos Por La Boca Hasta El Fin De Sus Días El Segundo Rabino Era Extremadamente Cínico He Visto En Sueños La Rueda De Ezequiel Eso Es Todo No Ha Ocurrido Nada En Realidad El Tercer Rabino No Paraba De Hablar De Lo Que Había Visto Pues Estaba Totalmente Obsesionado Hablaba Por Los Codos Describiendo Cómo Estaba Construido Todo Aquello Y Lo Que Significaba Hasta Que Al Final Se Extravió Y Traicionó Su Fe El Cuarto Rabino Que Era Un Poeta Tomó Un Papel Y Una Caña Se Sentó Junto A La Ventana Y Se Puso A Escribir Una Canción Tras Otra Sobre La Paloma De La Tarde Su Hija En La Cuna Y Todas Las Estrellas Del Cielo Y De Esta Manera Vivió Su Vida Mejor Que Antes No Sabemos Quién Vio Qué En La Séptima Bóveda Del Séptimo Cielo Pero Sabemos Que El Contacto Con El Mundo En El Que Residen Las Esencias Nos Lleva A A Averiguar Algo Que Está Más Allá Del Habitual Oído Humano Y Nos Hace Experimentar Una Sensación De Júbilo Y También De Grandeza Cuando Tocamos El Auténtico Fundamento De La Que Sabe Reaccionamos Y Actuamos Desde Nuestra Naturaleza Integral Más Profunda El Cuento Nos Dice Que La Mejor Manera De Experimentar El Inconsciente Profundo Consiste En No Dejarse Arrastrar Por Una Fascinación Ni Demasiado Exagerada Ni Demasiado Escasa En La Que No Nos Quedemos Excesivamente Embobados Pero Tampoco Seamos Demasiado Cínicos Valientes Si Pero No Temerarios Jung Nos Advierte En Su Espléndido Ensayo La Función Trascendente De Que Algunas Personas En Su Búsqueda Del Yo Estetizan En Exceso La Experiencia De Dios O Del Yo Que Unas Le Atribuyen Poco Valor Otras Le Atribuyen Demasiado Y Las Que No Están Preparadas Para Ellas Sufren Daños Por Esta Causa Pero Otras Sabrán Encontrar El Camino De Lo Que Jung Llamaba La Obligación Moral De Vivir Y Manifestar Lo Que Uno Ha Aprendido En El Descenso O El Ascenso Al Yo Salvaje Esta Obligación Moral De La Que Habla Jung Consiste En Vivir Aquello Que Percibimos Tanto Si Lo Encontramos En Los Campos Elíseos De La Mente Como Si Lo Descubrimos En Las Alas De Los Muertos Los Desiertos De Los Huesos De La Sique El Rostro De La Montaña La Roca Marina El Lujuriante Mundo Subterráneo En Cualquier Lugar En El Que La Que Sabe Nos Infunda Su Aliento Y Cambie Nuestra Manera De Ser Nuestra Tarea Es Mostrar Que Se Nos Ha Infundido El Aliento Mostrarlo Repartirlo Y Cantarlo Y Vivir En El Mundo De Arriba Lo Que Hemos Recibido A Través De Nuestros Repentinos Conocimientos Y Por Medio Del Cuerpo De Los Sueños Y De Los Viajes De Todo Tipo Existe Un Paralelismo Entre La Loba Y Los Mitos Universales De La Resurrección De Los Muertos En Los Mitos Egipcios Isis Presta Este Servicio A Su Hermano Muerto Osiris El Cual Es Descuartizado Cada Noche Por Su Perverso Hermano Set Isis Trabaja Cada Noche Desde El Ocaso Hasta El Amanecer Juntando Las Partes De Su Hermano Antes De Que Amanezca Pues De Lo Contrario No Podría Salir El Sol Jes Jesucristo Jesucristo Resucitó A Lázaro El Cual Llevaba Tanto Tiempo Muerto Que Ya Heria Demeter Conjura A Su Pálida Hija Perséfone De La Tierra De Los Muertos Una Vez Al Año Y La Loba Canta Sobre Los Huesos Esta Es Nuestra Práctica De Meditación Como Mujeres Conjurar Los Aspectos Muertos Y Descuartizados De La Vida El Arquetipo Que Recrea A Partir De Algo Que Ha Muerto Tiene Siempre Una Doble Faceta La Madre De La Creación Es Siempre También La Madre De La Muerte Y Vice Versa Debido A Esta Naturaleza Dual O Doble Tarea El Importante Trabajo Que Tenemos Por Delante Es El De Aprender A Distinguir Entre Todo Lo Que Nos Rodea Y Lo Que Llevamos Dentro Que Tiene Que Vivir Y Que Tiene Que Morir Nuestra Misión Es Captar El Momento Más Oportuno Para Ambas Cosas Para Dejar Que Muera Lo Que Tiene Que Morir Y Que Viva Lo Que Tiene Que Vivir Para Las Mujeres El Río Bajo El Río El Río Bajo El Río Del Mundo El Hogar De La Huesera Contiene Conocimientos Directos Acerca De Los Plantones Los Rizomas El Maíz De Siembra Del Mundo En México Dicen Que Las Mujeres Llevan La Luz De La Vida Y Esta Luz Está Localizada No En El Corazón De Las Mujeres Ni Detrás De Sus Ojos Sino En Los Ovarios Donde Están Depositadas Todas Todas Las Semillas Antes Incluso De Nacer En El Caso De Los Hombres Que Exploran Las Ideas Más Profundas De La Fertilidad Y La Naturaleza De La Semilla La Imagen Equivalente Es La Bolsa Peluda Los Cojones Esta Es La Sabiduría Que Se Puede Adquirir Estando Cerca De La Mujer Salvaje Cuando La Loba Canta Lo Hace Desde Los Ovarios Con Una Sabiduría Que Procede De Lo Más Hondo De Su Cuerpo De Su Mente Y De Su Alma Los Símbolos De La Semilla Y El Hueso Son Muy Similares Cuando Se Tiene El Rizoma La Base La Parte Original Cuando Se Tiene El Maíz De Siembra Cualquier Estrago Se Puede Arreglar Las Tierras Devastadas Se Pueden Volver A Sembrar Los Campos Se Pueden Dejar Embarpecho La Semilladura Se Puede Remojar Para Ablandarla Ayudarla A Abrirse Y A Germinar Poseer La Semilla Significa Tener La Clave De La Vida Significa Bailar Con La Vida Bailar Con La Muerte Y Volver A Bailar Con La Vida Es La Encarnación De La Madre De La Vida Y La Muerte En Su Forma Más Antigua Y Original Y Dado Que Siempre Gira En Estos Constantes Ciclos Yo La Llamo La Madre De La Vida Muerte Vida Si Se Pierde Algo A Ella Es A Quien Hay Que Recurrir Con Quien Hay Que Hablar Y A Quien Hay Que Escuchar Su Consejo Psíquico Es A Ve Duro O Difícil De Poner En Práctica Pero Siempre Transforma Y Resta Ahora Cuando Perdemos Algo Tenemos Que Recurrir A La Vieja Que Siempre Vive En La Lejana Pélvis Allí Vive Ella Me Dio Dentro Y Medio Fuera Del Fuego Creador Es El Mejor Lugar En El Que Pueden Vivir Las Mujeres Justo Al Lado De Los Óvulos Fértiles De Sus Semillas Femeninas Te Dígan Tres Te Te Gracias.